Muy buenas, si quieres aprender a preparar unas gallitas interesantes, este vídeo te interesa. Antes de ponernos con las manos en la masa, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Vas a flipar con lo rápido y fácil que se prepara. Así que prepara el cuenco porque vamos a empotrarle los ingredientes. Harina de avena, un paquete entero de almendra molida, unas gotas de aroma a vainilla, edulcorante líquido al gusto y un chorrito de agua. Lo mezclamos todo. Cuando ya está más o menos mezclado, empezamos con la mano a amasar. ¿Veis? La masa la podemos manipular y como ya no se nos queda pegado en los dedos, significa que está lista. Cogemos una hoja de papel vegetal apta para veganos. Cogemos la masa que hemos preparado y vamos haciendo bolitas. La aplastamos dándole forma de galleta y lo colocamos encima del papel vegetal. Vamos a decorarlas con productos interesantes. Una vez lo tenemos ya todo listo, al horno y a esperar. No me negarás que lo mejor de todo es lo poco que se ensucia. Un tenedor y un cuenco. Bueno, ya tenemos las galletas interesantes preparadas. Y ahora toca lo mejor del vídeo, que es degustar. Riquísimas. Mirad, es una mezcla entre polvorón y galleta. Y es el nombre que le vamos a poner. ¡Polvolletas! No llega a ser ni polvorón, ni llega a ser tampoco galleta. ¡Polvolletas! 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 ¡Polvolletas!